Hola que tal amigos de youtube, esta vez estamos en un nuevo video para el canal Esta vez porque nadie nos lo pidió, haremos un 25 cosas sobre mi Así es que sin más que decir, empecemos con el video Ok, como muchos de ustedes tal vez saben, mi nombre completo es Oscar Iván Hernández Méndez Hernández Méndez, Oscar Iván Mi edad actual es 16 años de edad con 2 meses, 16 años 2 meses, se puede decir así ¿Color favorito? Bueno, en sí tengo dos colores, uno es el amarillo y otro es el rojo No sé por qué, pero son mis colores que más me gustan y los que más uso La música que yo escucho es técnicamente de todo, o sea, tanto escucho como electrónica, como rap, como... Este... de todo, escucho literalmente de todo y depende de qué también está en la moda Si es buena canción o si no es buena canción Pero casi siempre escucho de todos los géneros Yo soy originario de la Ciudad de México y actualmente vivo en la Ciudad de México Algo que me gusta mucho hacer es entretenerme, ya sea escuchar música, hacer videos cuando tengo tiempos libres O incluso ponerme a investigar diferentes cosas de diferentes temas Pues para casi siempre... una, no estar aburrido y mantenerse siempre informado, ¿no? Pero una de las más cosas que me gustan es el hacer contenido y ver memes, por cierto Mi comida favorita es... son los... bueno, son dos Una es la milanesa y otra son las enchiladas verdes ¡Híjole! Actualmente tengo solamente una mascota Anteriormente, un mes antes tenía cuatro Cuatro chihuahuas, pero por necesidad, pues ahora sí que este... De que me cambié de casa tuvimos que regalar a los otros tres Pero actualmente solamente tengo a una... a un chihuahua, más bien es perro Actualmente solamente tengo a un chihuahua que se llama Bale Una de las cosas que me inspiró a hacer videos es que por allá del 2015-2014 Cuando yo iba en la primaria todavía Veía, en este caso, a Fernaflow, a Juega Germán El Anton Wembley Y si se dice así su nombre Y el Rubius, este... lo veía muy poquito Y entonces en mí surgió esa idea de querer hacer videos Dije, bueno, ¿por qué no hacer videos yo? Entonces, pasaron ciertos... hace cierto tiempo, ciertos años La verdad no me animé porque pues uno tiene este... Ahora sí que... dudar de sí mismo y por pena Hasta que finalmente en el 2016 me decidí a hacer videos Pero ese fue en el primer canal Pero desafortunadamente Google vio que era menor de edad Aparte de que cometí la burrada de poner que nací en el 2014 Cuando me pidieron una verificación Me cerraron esa cuenta y en sí mi primer canal Así es que en el 2017 volví a abrir mi canal En julio Y este, pues, desde entonces Aquí estamos haciendo videos Uno de mis mayores miedos es este... Es rendirme Ya sea de cual sea la situación, es rendirme Tengo miedo a... de que... Pues ahora sí que mi mayor miedo es eso A rendirme o a caer en el fracaso No por... no por decir a... O sea, no por tener miedo a fracasar Sino tener miedo a ya no querer levantarme Y hasta actualmente, pues... Todo lo que nos pasa Siempre hay que levantarnos Así es que, amigos, si algo les pasa Siempre levántense Siempre levántense Que siempre el éxito nos está esperando ¿Me considero una persona realmente feliz? Pues hasta el momento sí Aunque en ciertos... en ciertos... Eh... momentos de... Pues diría... Ordinaria De mi vida ordinaria Pues sí me pongo a pensar de las cosas en las que me han pasado Y de mi pasado Y pues técnicamente Pues ahora sí que uno entra en nostalgia, ¿no? Pero pues actualmente Si me preguntan eso Técnicamente, pues... Mi respuesta sería que sí Sí me considero una persona feliz ¿Qué es lo que más me gusta de mi persona? Pues una que no me rindo Que siempre me gusta, este... Ser constante Otra que me gusta... Que todas las metas que me propongo Cumplirlas Y pues que soy... Es constante Me gusta ser constante Decir las cosas como son Y pues ser honesto Es lo que más me gusta de mí De nunca rindo ¿Rerromperle el corazón a alguien? Eh... Creo que... Inconscientemente tal vez Si... Si lo haya hecho Aunque no haya sido mi intención Eh... Pero... Pues así como tal De intencional O hacerlo a propósito O... O... Por infidelidad O algo así Pues realmente no Eh... Tal vez sí lo he hecho Pero no... No... Conscientemente O sea... No sin... No... Sin mi intención Pues ¿Cuál ha sido mi relación más larga? Eh... Mi relación más larga Es la que... Ha durado... Creo que un año Sí Mi relación más larga Duró aproximadamente Un año Una de las cosas Que me gustaría estudiar Eh... Que tengo en mente Una es ser veterinario Dos Este... Estudiar sistemas computacionales O informática O ser ingeniero Pues Otra Es este... Estudiar administración de empresas Y... Entresas Estoy decidido en entresas Nada más en entresas Ya sea ser veterinario Ser este... Estudiar ingeniería en sistemas O... Administración de empresas Actualmente Fíjense que sí Conservo muchas cosas De cuando era bebé Bueno yo no Porque yo no las guardaba Si no mi mamá Eh... Me guardó muchísimas cosas De cuando era niño Eh... Le bautizó De todo Y todo lo tiene mi mamá Y guardado Pero sí Sí conservo cosas De cuando era un bebé Algo que me molesta mucho De mi persona Es que soy muy necio En el sentido negativo O sea de que Casi siempre Soy de que Que no Aferrado a mis respuestas Y es un punto Que pues siempre Eh... Hasta cierto punto Es negativo Pero Pues ahora sí que Con el tiempo Se puede cambiar En algún momento Sí le he pensado Y sí me gustaría Llegar a hacer Alguna colaboración Con algún youtuber Para entonces Eh... No puedo decir Con quién Porque no sé Si para entonces Vaya a crecer Este canal Más o no Que esperemos que sí Y yo tengo En mente Que así sea Este... Pero Hasta el momento No sé con quién Y me gustaría Que sea algún tema De ya sea de un blog O alguna De alguna colaboración Como de algún Este... De algún tour O de algún... Ir a visitar algún lugar Me gustaría Hacer una colaboración De ese tipo Otra cosa que me gusta Es de que Todo lo que me propongo Lo cumpla Hasta el momento Bueno así me ha pasado Hay cosas que Técnicamente a todos nos pasa De que nos proponemos Pero no lo cumplimos Y es... Esto es normal Porque pues es... Es este... Es parte de la vida El levantarse Caerse Lograr Y así Pero eso es una cosa Que me gusta Es de que Todo lo que me ponga Como meta Lo cumple Otra... Otra cosa de mí Es que no sé dibujar Literalmente O sea No sé dibujar Yo les puedo... Miren Un ejemplo de cómo dibujo Es así Literalmente No sé dibujar Y... Cómo dibujo Técnicamente es así Suscríbete Si no va a estar asustado Uno de mis personajes favoritos Es Goku En la serie de Dragon Ball Ese... Este... Esta serie yo la veo desde niño Y técnicamente siempre Ha sido mi personaje favorito Una por querer siempre Pues ayudar a la gente Y por no querer rendirse Y siempre superarse Es uno de los... Ahora sí que... Uno de las... De... De las ideas Que te quiere transmitir Esa de ese tipo de series De que no importa Qué es lo que pase Siempre lo importante Es la familia Y... El que nunca te rindas Una de mis estaciones Del año Favoritas En lo personal Es invierno A mí me gusta mucho Mucho el frío No me gusta el calor Soy una persona Muy friolenta Eso puede decir Bueno o sea Se te ha figurado pues Mi película favorita Hasta el momento Que ha Es la de Las chihuahuas De Beverly Hills Neta Que desde pequeño Si yo la veo una vez La repito La repito Y la repito O sea Son películas Que me gustan muchísimo ver Mi actor favorito Hasta el momento Es Adam Slander S... Sander Adam Slander Adam Slander Y Eugenio Derbez Si se dice así Slander S... Adam S... 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 Algo así se dice Mi cumpleaños Es el 11 de agosto Así es Soy Leo Mi parte favorito Es el fútbol Y el fútbol americano O sea El soccer Y el fútbol americano Uno de mis cantantes Favoritos Es Imagine... Bueno Mi banda favorita En sí Es Imagine Dragons Y The Weeknd Me gusta mucho Interactuar con ustedes Así es Me gusta mucho Platicar con los seguidores Aunque casi no tenga Comentarios Pero todos los comentarios Que recibo De diferentes videos De distintos temas Que he subido Me gusta siempre Responder Orientarlos Y sobre todo Resolver sus dudas Que lo importante En sí Es con ustedes Y me gusta mucho Interpretar con ustedes Y eso es todo Por este video Amigos Espero que les haya gustado Espero que Pues aunque no me hayan pedido Este video Pero pues les haya Les haya gustado ¿No? Les haya entretenido Por lo menos Y pues Eso sería todo Amigos Espero verlos pronto No les garantizo La verdad Que regrese Con los de estos videos Porque actualmente La escuela Pues me tiene Presionado Pero pues Se hace todo lo que se puede Pero Espero que dentro De muy poquito tiempo Ya sea en unas semanas Hubamos otro video Con algún otro tema Distinto Así es que Eso sería todo Por hoy Espero que les haya gustado Y nos estaremos viendo En el próximo video Cuídense ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!